Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana Han pasado dos años y las heridas en Guayaquil aún no cicatrizan. Las imágenes del saqueo, disparos, robos y el descontrol total aún permanecen en las mentes de quienes fueron víctimas de la desprotección en que quedó esta ciudad y el país tras la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Con mucho esfuerzo y sacrificio, los propietarios de negocios han vuelto a levantar lo que les costó años de montar y que en cuestión de pocas horas perdieron aquel fatídico día en el que peligró la democracia y la vida misma. Bueno, en realidad no quisiera recordar a esas épocas porque fue una experiencia mal vivida, pero que fue uno de los días más pésimos de mi vida. Como les digo, nunca quisiera acordarme porque fue una pesadilla totalmente. Nosotros estábamos aquí y cuando vinieron un grupo de aproximadamente unas 200 personas y imagínense, con carros y barretes y palas que totalmente me quedé indefenso. En ese entonces no podía qué hacer. Era una pesadilla, como les digo, y comenzaron a jalar las rejas con carros y barretes y entraron a fuerza, pero obviamente no pudo hacer más nada. Pese al paso del tiempo, este emprendedor Azuayo aún mantiene deudas económicas que le dejó el saqueo, pero comenta que gracias a la confianza que depositaron en él ciertas empresas, poco a poco ha sabido sortear la adversidad. Vino un señor, gritó, se hicieron locales, hicieron locales, comienzan el saqueo, comienzan el saqueo y comenzaron a saquear desde la vuelta hasta lo que es toda la parte de aquí. Nosotros cerramos específicamente pensando que no iba a pasar nada. Nos retiramos a las casas, inclusive ya, como no pudieron abrir, se fueron y al rato otra regresó una turba con piedras, rompieron el rollo, especialmente se metieron, causaron destrozos. Fue algo sorprendente porque era horrible ver la parte donde tú trabajas, específicamente quedarte sin trabajo, fue algo duro, y principalmente para mi jefa específicamente porque ella se sintió mal en ese instante y gracias a Dios, al momento ya cuando hubo la policía comenzó a salir, la policía judicial, los policías nos prestaron la ayuda específicamente porque esto fue un caos, ver gente, niñas pequeñas robando, lo que nunca se vio, nunca uno se imaginaba, muchas veces hasta gente del mismo barrio que robaba, gente que uno presta la ayuda. Uno de los sectores donde más se concentraron los hechos delictivos fue la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. Ese día fue común ver a mujeres, niños, ancianos, mezclados entre vándalos cargando con electrodomésticos y demás mercaderías de los negocios asentados a lo largo de la vía perimetral. Darwin Franco, administrador del almacén de electrodomésticos Jaer, cuenta cómo sus empleados tuvieron que encerrarse en el baño para evitar la agresión de la turba. Y la atención al público normal hasta después que comenzaran las noticias de que la policía no estaba en las calles, estaba en los cuarteles haciendo protesta, entonces ya nos preocupamos bastante. Nuestra preocupación indicando que también ya habían voces de que nos iban a querer robar aquí y como en ese tiempo teníamos solamente vidrios, vidrios, ahorita contamos con rejas, pero eso no impide que no nos derroben. Entonces se notificó, lo que hicimos cerrar los locales, igualmente nos robaron, rompieron los vidrios y se llevaron todo. El ataque al establecimiento dejó pérdidas por más de 100.000 dólares, pero pese a esto tomaron la decisión de mantener el local en la isla Trinitaria y han tenido buenas ventas. A más de Jaer, otros locales como Tía, Farmacias Cruz Azul, La Ganga y otros pequeños negocios sufrieron el embate delictivo producto de la protesta policial. Moradores recuerdan ese día. Los encontramos bastante asustados porque estábamos sin reguardo de la policía y no se podía hacer nada porque los señores, dueños de los ajenos, ellos también los asustaban, los de las motos, que si no se movilizaban con sus motos para llevarles, los robaban, ellos ya sabían lo que les podía pasar a ellos. Los amenazaban, claro, eso les quiero decir. Muy amargo, eso fue lo más terrible. En mi vida nunca yo había visto eso. Era algo desesperante ver las calles, cómo la gente corría, cómo los asaltos. Aquí era cuadra, cuadra, cuadra que asaltaban. En todos los colectivos se subían los ladrones. Cruzaron cañas y todo. Todo aquí, esto fue feo, feo, feo. La paralización policial dejó en Guayaquil pérdidas económicas por más de 5 millones de dólares. El Ministerio de Salud informó de 5 personas fallecidas y 38 heridas producto de la violencia, mientras que la Fiscalía inició cerca de 60 procesos judiciales contra presuntos involucrados en los desmanes. Dos años después, los perjudicados no recibieron compensaciones por el daño. Eso sí, esperan que jamás se vuelvan a repetir hechos como este y que cuando hayan reclamos por justos o injustos que sean, prime el diálogo por sobre todas las cosas. En Guayaquil, con cámara de Dani Mera y reportería de Jorge Barona, informó Fabricio Obando para la agencia Andes. Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana.